7N Noticias El gobierno departamental lanza la convocatoria Todos Juntos 2022 que quiere premiar las mejores 100 iniciativas a los jóvenes emprendedores queremos facilitar el ejercicio en todos los municipios del territorio del departamento y queremos es eso, fortalecer la independencia económica en los jóvenes del departamento Tenemos ocho líneas de acción, la primera es de participación social y comunitario desarrollo agropecuario, salud y bienestar, ambiental, TIC y tecnología, economía naranja, deporte y recreación y la última línea estamos apostándole a la comercialización jóvenes que se dediquen a comercializar en cualquiera de las siete líneas anteriores queremos pues por supuesto que fortalecer el proyecto de vida de los jóvenes en el departamento motivar la independencia económica como decimos la convocatoria se lanzó el 20 de octubre, es una convocatoria pública la pueden consultar en la página oficial de la Gobernación de Boyacá página de Facebook de la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal y página oficial de Facebook de la Dirección de Juventud la convocatoria cierra el próximo 4 de noviembre a las 12 del mediodía Invitadísimos todos los jóvenes del departamento a que aprovechen esta convocatoria es un instructivo muy sencillo, muy dinámico que está dispuesto para todos ustedes que tiene todas las herramientas que es muy fácil, que solo busca que personas jóvenes entre 18 y 28 años que sean personas naturales puedan participar y accedan a estos recursos que quieren fortalecer el emprendimiento juvenil en el departamento son 100 estímulos para jóvenes emprendedores cada estímulo de 2 millones 500 mil pesos 250 millones de pesos que destinó el gobierno departamental para los jóvenes en el departamento 7N Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Somos 7N Noticias